Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Proteína que daña riñones. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero compartir con ustedes algo así inverosímil. Usted sabe que a veces uno encuentra cosas que no hacen lógica. Estoy seguro que todos ustedes en algún momento han encontrado algo que alguien insiste en que algo es de una forma sabiendo usted que a larga vista, a corta vista no hace lógica. Cuando se trata de imponer una cosa que no es verdad pues trae problemas, porque la verdad siempre produce buenos resultados y las mentiras siempre producen malos resultados. Entonces quiero hablarles hoy del miedo que le han metido a los diabéticos con el tema de comer proteína, porque si comen proteína y que le daña los riñones. Fíjense, en mi libro Diabetes Sin Problemas me ocupé de que todo lo que dijera aquí tenía que estar avalado en ciencia, porque sabía que si escribía un libro sobre la diabetes y no ponía todas las referencias me iban a atacar. Nunca me atacaron porque esto tiene casi 900 referencias y todo lo que digo aquí está avalado en ciencia y es lo mismo que dicen las instituciones sagradas médicas, la Universidad de Oxford, la Universidad de California, la Clínica Mayo, las instituciones sagradas y la medicina es casi como una religión. Si lo dijo las autoridades eclesiásticas, pues eso es lo que es y nadie cuestiona a Dios y esos son los dioses de la medicina, aquellas instituciones sagradas que son las que publican la información que da validez a lo que el médico pueda decir. Desgraciadamente la información que les llega a ustedes no necesariamente es esa, porque los pobres médicos están recibiendo solamente a la información que le conviene a la farmacéutica para venderse un medicamento, todo lo otro que no venda medicamento no les llega porque no conviene. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Cuando una persona tiene diabetes se sabe, se sabe que la diabetes diabetes es una de las causas principales de amputaciones, de perdida de la vista y de diálisis. Cuando una persona ya tiene que llegar a diálisis, que quiere decir que se le dañaron los riñones, cada uno de nosotros tenemos 2 riñones y esos riñones filtran los minerales, manejan el magnesio, el potasio, el sodio, todos esos minerales porque si no tienen ese control pues el cuerpo se descontrola, el cuerpo produce toda su energía utilizando el potasio, el magnesio y el sodio principalmente y cuando no puede controlar eso hay problemas. Muchas personas cuando llegan a diálisis que ya es un poco tarde para ayudarlo, llegan porque de alguna forma se descubre que la orina, la orina de la persona está perdiendo proteína. Cuando el médico encuentra que en la orina está una cantidad muy alta de proteína, se llama proteinuria, ya sabe que está habiendo daño en los riñones. Ahora la conclusión que se ha llegado es completamente errónea, al punto de que le dicen a una persona que es diabética, persona diabética, le dicen no comas proteína porque la proteína le hace daño a los riñones, eso no es verdad, eso no es verdad. De hecho si usted va a las razas como decir los esquimales que lo único que comen es proteína y grasa, ahí no hay diabetes, la Organización Mundial de la Salud los encontró en mejor salud cardiovascular que ninguna otra raza, esos son los esquimales los que viven en el polo norte. Ahora esos esquimales que se mudaron a las ciudades en Alaska y fueron a comer a Burger King, a McDonald's y todos esos otros sitios están todos enfermísimos. ¿Qué fue lo que cambió? Cuando una persona realmente está perdiendo proteína en la orina, ¿Qué quiere decir? ¿Será que está comiendo mucha proteína él? Falso, la razón para eso, para la perdida de proteína es que cuando una persona tiene los niveles de glucosa muy altos, está consumiendo un exceso de alimentos tipo E, que son E porque engordan, que son E porque son enemigos del control de la diabetes, estamos hablando de lo que nos gusta, de lo que nos pone vicioso, de lo que nos pone adicto, del plátano, de la papa, de los tubérculos, que son raíces, cereales, azúcar, dulces, chocolates, leche, jugos de fruta, refrescos azucarados, esto es lo que nos pone adicto. Observe usted que su cuerpo nunca le pide vegetales, nunca le pide ensaladas. ¿Qué le pide? Dígame la verdad, donuts, por supuesto, chocolates, pancitos, galletitas, ¿Por qué le pide eso? Porque eso es lo que pone el cuerpo adicto y ya la ciencia pudo demostrar. El doctor Lenoyer allá en el 2007 demostró que los carbohidratos refinados son 8 veces más adictivos que la cocaína. Ahora, de lo que les quiero hablar hoy es de la mentira que hay en decirle al diabético que no coma proteína, que tiene que evitar la proteína porque la lógica es, si está perdiendo proteína es porque está comiendo mucha proteína y eso está dañando los riñones, falso. Lo que demuestra en todos los estudios es que es el carbohidrato refinado que cuando sube la glucosa que es azúcar y como todas las azucar se fermentan se convierten en ácido láctico. El ácido láctico es un ácido que como todos los ácidos quema, corroe, rompe y destruye y eso empieza a romper los riñones y cuando rompe los pedacitos de riñones esa es la proteína que está saliendo por la orina, la proteína del mismo riñón que se está destruyendo porque lo sé, lo sé porque hay incontables estudios, por ejemplo hay estudios que hablan de que a los diabéticos por ejemplo le dicen no coma proteína. Ok, si usted no come proteína, si no come carne, queso ni huevo ¿Qué usted va a comer? Ah pues carbohidratos, no grasas tampoco porque la grasa según ellos hace daño. No, coma jugos, cosas con fructosa, pan integral, todo eso que es puro carbohidrato que lo único que hace es subir la glucosa pues va a causar más ácido láctico, más destrucción de los riñones y los riñones se van a seguir destruyendo. En los mismos centros NaturalSlim donde tengo gente que me llega que ya está perdiendo proteína hemos visto que se le ponen una dieta 3x1, una dieta donde la persona empieza a comer menos alimentos tipo E o se le ponen una dieta pura de alimentos tipo A que a veces lo hacemos con los casos más graves, vamos a comer carne, queso, huevo, vegetales, ensaladas, jugos verdes, todo alimento tipo A, nada es. Para tratar de sanar el riñón ¿Cómo se hace? Cuando baja la glucosa, baja la azúcar, se deja, se para la destrucción y cuando se para la destrucción si estaba perdiendo, me han llegado casos de personas que estaban perdiendo 300 unidades de proteína que casi, casi iban para diálisis, empiezan a bajar los carbohidratos, después están en 200, después están en 100 y finalmente se van casi anormal a 60. Quiere eso decir que cuando uno le da la oportunidad al cuerpo de no tener la glucosa tan alta, de no estar destruyendo el riñón con la glucosa que eso es lo que mata el cuerpo, eso es lo que destruye los riñones, el exceso de glucosa, el exceso de azúcar en la sangre, eso es lo que causa la pérdida de la vista, eso es lo que causa la pérdida de los riñones, eso es lo que causa la amputación, es más, eso es lo que causa hasta la impotencia, más del 50% de todos los hombres diabéticos están impotentes. Entonces que tontería, no le tenga miedo a la proteína, lo que tiene que hacer es bajar su consumo de alimentos tipo E, el pan, la harina, el arroz, la papa, el dulce que es lo mismo que le van a comer, le recomiendan para comer a los pobres diabéticos porque están pidiendo proteína que entonces le pone la situación todavía más grave porque se lo destruye el riñón todavía más rápido. Usted puede salvar los riñones, no le tiene que tener miedo a la proteína, no le tiene que tener miedo a la grasa, lo que tiene que tener realmente preocupación y mucho cuidado es el exceso de carbohidratos refinados que es lo que está destruyendo el cuerpo y eso se lo comento porque señores la verdad hoy, mañana y siempre es la que triunfa.